De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Guerrero, este lunes más de un millón de alumnos de educación básica, media superior y superior, iniciaron el ciclo escolar 2023-2024 en 12.978 escuelas de las ocho regiones de la entidad. Marta Rocío Carachure Bustos, delegada de los Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca, confirmó que las mil 305 escuelas en esta zona, todas abrieron con normalidad. Todas las escuelas ya están trabajando, tenemos conocimiento de que ya fueron repartidos los nuevos libros de texto y tenemos el reporte de que todas las escuelas están iniciando el ciclo escolar. ¿Ya tienen el libro de texto? Ya lo tienen, ya las escuelas de primaria ya lo tienen. 798 mil 490 alumnos de educación básica arrancaron clases con este nuevo plan y programa de estudios con el catálogo de libros de texto gratuito de la nueva Escuela Mexicana, mismos que ya fueron distribuidos en las ocho regiones de Guerrero. Nuestras escuelas de la zona escolar 02 están ya repartidos en su totalidad estos libros de texto, tanto para el alumno como para el maestro. Todos consideramos que los libros de texto, el cual ya fueron analizados la semana pasada, están siendo ya observados por cada uno de los padres de familia que el día de hoy iniciamos con ellos en esta Escuela Club de Leones, se les van a dar a conocer algunos títulos de los libros de texto para que también sea el padre de familia quien conozca los libros de primero a sexto. En el nivel medio superior y superior regresaron 299 mil 609 estudiantes, de los cuales 48 mil 212 son de nuevo ingreso, esto en los diversos subsistemas federales y estatales como es IVEGRO, CONALEP, CECITEJ, Colegio de Bachilleres, DEGETI, PREPAS UAGRO, PREPA ABIERTA, entre otros. Jesús Trio de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.